La luna La luna Música Amor, ya no corre sangre por mi vena Amor, las cosas de la vida nos separan Oh amor, eres el sol, calumna mi memoria Eres mía, me siento solito abandonando el mundo Te necesito, yo te quiero Mi vida sin ti es un desierto Amor, amor, amor 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 Tú eres la estrella de mi cielo Amor Quiero amarte con todos mis sentimientos Sin todo Amor 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 Te deseo, pero son tus caricias Tus caricias Vente conmigo Te doy el amor que yo tengo Muy dentro Te necesito, yo te quiero Mi vida sin ti es un desierto Amor Amor, amor Amor eterno Amor Amor Contigo 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 El baño Es el baño El viento, que no quede ni el aire, que solo sé que la leche viene que siento por ti, tan cañí. Que tú corre el alma, que me da que la noche, que la brisa bojada me traiga tu aroma a la cama, tan cañí. Que me mientan las horas, que me quiten los días, trocitos de que la tirada dibuja su cuerpo, tan cañí. Que se callen las ramas, que no rompan las células, que el sonido que escuche de nuevo salga de tu boca, tan cañí. Que no quiero más, que lo tengo todo, a mí también siento que más recuerda su cara, tan cañí. ¿Por qué te fuiste de aquí? Echó falta tu amor de cañí, si no regresas no puedo seguir, hay muchos hombres que quieren de mí. ¿Por qué te fuiste de aquí? Echó falta tu amor de cañí, si no regresas no puedo seguir, hay muchos hombres que quieren de mí. ¿Por qué te fuiste de aquí? Echó falta tu amor de cañí, si no regresas no puedo seguir, hay muchos hombres que quieren de mí. ¿Por qué te fuiste de aquí? Echó falta tu amor de cañí, si no regresas no puedo seguir, hay muchos hombres que quieren de mí. La, 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 la The station with the Best music I love the music B97 FM Ok, now we're going to have some love songs from the 80s and 90s How can I just let you walk away Just let you leave without a trace When I stand here taking every breath with you You're the only one who really knew me at all How can you just walk away from me When all I can do is what you need Cause we've shed the light around the veil And we haven't shed the tears You're the only one who really knew me at all So take a look at me now There's just an empty space And there's nothing left here to remind me Just a memory on your face You're the only one who really knew me at all You're the only one who really knew me at all So take a look at me now There's just an empty space And there's nothing left here to remind me And there's nothing left here to remind me Just a memory on your face Now take a look at me now And there's nothing left here to speak But to wait for you Is all I can do And that's what I've got to face Take a look at me now Cause I'll just be standing here And you're coming back to me Is it against all odds It's the chance I'm gonna take Take a look at me now When I'm feeling weak All I have to do Is take a look at you Then I'm not so blue When you're close to me I can feel your heartbeat I can hear you breathing in my ear Wouldn't you agree Baby, you and me That a groovy kind of love Anytime you want to You can turn me into Anything you want to Anytime at all When I kiss your lips Ooh, I start to shiver Can't control the groovy Inside Wouldn't you agree Baby, you and me That a groovy kind of love 전ick oréc encourage my heart It's worth it It's worth it Alwaysềnic Unt prison You send me You send me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.